Soy Fernando Limón Garza, finalista del Peleador Supremo. El ímpeto y la irreverencia del Limón sobre Rhin lo hicieron destacar desde la primera función de Peleador Supremo. Sediento de knockouts, uno de los más jóvenes de toda la competencia, no tuvo problemas en derribar a sus dos primeros contendientes, René Jaguar Cantú y Óscar el Lobo Villarreal, en pocos rounds. Es una competencia, me ha llevado mis límites y pues está lo mejor de lo mejor aquí, y ya nomás quedamos dos participantes y aquí estamos. Sin embargo, la explosividad a la que nos tenía acostumbrados tardó en llegar ante César Dombling Vásquez, quien por poco lo deja fuera de la gran final. César Vásquez sale por piernas, entra con la pierna y allá lo deposita. Lo que es César, el Dombling Vásquez. Esto, a que Lorito de Guadalupe se había estado preparando para un compromiso externo de box y le costó dos rounds reajustarse al Muay Thai. Ya pasando el tercer round, supe que estaba yendo por mal camino y dije, o hago un cambio o de aquí se acaba ya. Y gracias a Dios se lo hice y sacó la pelea adelante. Así pudo mantener su invicto, más no una marca perfecta en Noqueadas. Aprendió una gran lección y desde entonces ha intensificado sus entrenamientos, logrando evidentes cambios físicos. El nivel iba aumentando y si yo me quedaba ahí, pues no iba a llegar. Entonces hice cambios drásticos, o sea, hice cambios fuertes, tanto en la alimentación como en el ejercicio. Y pues gracias a Dios estoy viendo muchos resultados. Campeón juvenil del Consejo Mundial de Boxeo y Muay Thai de la WBC, el Limón Garza, a sus 18 años, va por el título de peleador supremo ante el rival que tenía en mente. Siempre quise pelear, tanto porque ya es el campeón CMV y para mí sería un gran reto. Y me gusta su tipo de pelea. Ya no me sabes, me gusta ganar y ver la gente como está gritando, buchando, pero pues sé que les cala más a ellos. Yo como que ya muy feliz a mi casa. Está yendo la gasolina. ¡Oh! ¡Qué va a la bola! ¡Espectacular! ¡Upperkot! ¡Upperkot!